Joralee No me dejas mal Ella quiere eso se le ve Pero hay algo que la detiene Yo la estoy estudiando Hay algo que ella esta planeando Ella quiere eso se le ve Pero hay algo que la detiene Yo la estoy estudiando Hay algo que ella esta planeando Cada vez que yo la veo Ella esta con sus amigas Rápido yo me la acerco Entre el humo y la oscuridad Porque me gustaría saber Tu nombre Y quien eres pero na No quieres dialogar Lo que quieres Bailar Ella quiere eso se le ve Pero hay algo que la detiene Yo la estoy estudiando Hay algo que ella esta planeando Ella quiere eso se le ve Pero hay algo que la detiene Yo la estoy estudiando Hay algo que ella esta planeando No te me cohibas Que la noche esta fria Tome lo que quieras Por ti yo lo haria Calentémonos y desnudémonos Juntos dos en una noche de pasión Pasémosla bien De la disco el motel Tienes que entender Que me tiene mal Con una gana Que me desespera De tenerte en mi cama Y hacerte mi nena Hola que tal Desde hace mucho tiempo he querido conocerte Pero tu me esquivas constantemente Y de la disco tu me desapareces Y me dejas mal Hola que tal Hace mucho tiempo he querido conocerte Pero tu me esquivas constantemente Y de la disco tu me desapareces Y me dejas mal Ella quiere eso se le ve Pero hay algo que la detiene Yo la estoy estudiando Hay algo que ella esta planeando Ella quiere eso se le ve Pero hay algo que la detiene Yo la estoy estudiando Hay algo que ella esta planeando Joelito ma La voz de empada baby Estamos ready papi Tu maestro El ingeniero musical Everybody can do it like us Cata el pila record Hey Chanel We dangerous Muy peligroso In the zone Records I Gracias por ver el video.